El gobierno decretó estado de sitio en el departamento de Petén como medida para agilizar los operativos e investigaciones para esclarecer la masacre de 27 jornaleros en una finca en el municipio La Libertad. Por esa razón en consejo de ministro hemos decretado estado de sitio en todo el departamento de Petén y el día de mañana llegaré nuevamente para seguir dirigiendo las operaciones y poder con el alto mando del ejército y de la policía nacional civil capturar a estas personas y devolverle a la población de Petén su tranquilidad. Colón dio este mensaje a toda la nación por radio y televisión. El mandatario hizo una visita al departamento un día después del hallazgo de los 27 cadáveres decapitados por un supuesto comando del cártel de narcotraficantes Los Zetas. Yo le pido a los peteneros y peteneras que colaboren con la policía nacional civil o el ejército en los teléfonos de emergencia en 110 para que podamos realmente recibir el apoyo y la denuncia de todos estos delincuentes y sacarlos de su bello departamento. El ambiente se tornó convulso en el norteño departamento con las secuelas de violencia que vivieron los pobladores. Tres granadas de fragmentación fueron detonadas en diferentes puntos del municipio de Santa Elena y ocurrió una nutrida balacera entre fuerzas de seguridad y delincuentes, donde hubo dos maleantes fallecidos, uno detenido y dos policías heridos.